Si son tan amables que pueden pasar, amén. 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 Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo. Él vive. 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 Nuestro Señor resucitó, más fuerte niño, sé Jesús, más fuerte. Él vive, Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, Nuestro Señor resucitó. Que el Señor bendiga a estos niños, amén. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Amén, amén. Y ahora, hermanos, gloria a Dios, ahora nos complace presentar a un drama preparado por unos hermanos que están aquí, amén, para dar ya lo que sería pues la participación con los especiales, amén. Un aplauso fuerte.